No hay ningún productor del área que diga que realmente disfruta y goza de su propiedad, ya que el cacao en los últimos años surgieron unos malhechores que llaman otoveros, que han sido incontrolables. La fermentación es una labor importante porque eso es lo que le da la calidad al cacao. Perdón, sí, bueno, el cacao y el chocolate. Esta práctica se está perdiendo precisamente por ese desorden que hay. Hay gente que compra cacao hasta verdes. El cacao verde no se fermenta, es un cacao que no está listo para ser procesado. Productos que están dañando la producción valoventaña. El cacao de este municipio de Andrés Bello debería producir anual aproximadamente 8.000 toneladas de cacao. Pero no produce ni la mitad debido a estos grandes malhechores que entran a la hacienda y lo que hacen ahora el cacao verde. Se estableció un precio que tanto el cacao F2 como el cacao F1 generalmente tenían el mismo valor. Y son dos características que tienen que ser muy bien definidas. Esa es una de las luchas que estamos llevando ahorita. Para obtener un cacao F1 tienes que trabajar 15 días después que cosechas. Mientras que para obtener un cacao F2 cosechaste y a los tres días ya está seco y a la venta. Música 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 Música